Las maniobras de Sánchez para tener un mayor control mantienen alerta al Consejo de Europa que ha publicado un nuevo informe en el que insta al gobierno a modificar su conducta. Las múltiples maniobras de Pedro Sánchez mantienen en alerta a Europa. Los nombramientos de personas afines en la Fiscalía General del Estado, la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial, y el bloqueo impuesto por el gobierno para que los jueces no puedan realizar nombramientos al estar el órgano caducado han llevado al Consejo de Europa a emitir un informe en el que muestra su máxima preocupación por la politización y las injerencias en la justicia, por lo que ya exige que Feni modifique su plan. En concreto, ha sido el Grupo de Estados contra la Corrupción, Greco, del Consejo de Europa el que ha publicado una nueva evaluación de la situación de la justicia en España, y ha reiterado su preocupación por la relación entre el Fiscal General del Estado, FG, y el Ejecutivo por lo que ha instado de nuevo a España a modificar el modo de elección del jefe del Ministerio Público para garantizar su independencia. La relación entre el Fiscal General, y el Ejecutivo es un tema que sigue despertando preocupación pública, en cuanto a su percepción de independencia. Ha señalado al Greco en las conclusiones de su informe de evaluación sobre las recomendaciones que en materia de corrupción se hicieron a España a raíz de la cuarta ronda de evaluación en 2014 con respecto a los parlamentarios, jueces y fiscales. Así las cosas, ha instado a las autoridades españolas a llevar a cabo una reforma más amplia del Estatuto Fiscal, ya que, según ha subreado, será importante asegurar que este proceso de reforma incluye una fase de consulta con la propia profesión, para evitar imposiciones por parte del gobierno. Del mismo modo, ha lamentado la falta de avances en la renovación del CGPJ, y ha instado a las autoridades a desbloquear esta situación crítica de bloqueo que ayer domingo alcanzó los cuatro años. Esta es una situación altamente insatisfactoria, se insta a las autoridades a tomar medidas decididas en esta área clave, ha señalado el Greco. De hecho, el grupo ya recomendó a España que llevara a cabo una evaluación del marco legislativo por el que se rige el CGPJ, así como de sus efectos sobre la independencia real, y percibida del órgano de gobierno de los jueces frente a cualquier influencia indebida, para que subsanara las deficiencias detectadas, algo que no ha hecho y ha reiterado nuevamente la necesidad de eliminar la elección de los vocales por parte de los políticos. A su juicio, el sistema de selección del CGPJ, y la politización que se percibe de este no es una preocupación menor. Por ello, el Greco ha insistido en que, cuando hay una composición mixta de los consejos judiciales, las normas establecen que los jueces deben ser elegidos por sus pares, y que las autoridades políticas no deben estar involucradas en ninguna etapa del proceso de selección. Junto a ello, también considera muy preocupante que el órgano, al estar en funciones, no pueda hacer nombramientos discrecionales en la cúpula judicial a raíz de la reforma de área orgánica del Poder Judicial, LOC, que se aprobó el gobierno en marzo de 2021. En el marco del documento, ha recordado que también haya recomendado a España que se establecieran en la ley criterios objetivos, y requisitos de evaluación para el nombramiento de los altos cargos del Poder Judicial para garantizar que dichas designaciones no ponen en duda la independencia, imparcialidad y transparencia de este proceso. Sin embargo, ahora han señalado que no se han implementado las exigencias en este asunto, por lo que su informe establece que no hay nada nuevo que informar en esta materia, por lo que el Greco ha lamentado la falta de nuevos desarrollos en este ámbito. ¡Gracias!